El 27 de febrero de 1844, en la ciudad de Santo Domingo, se escribió un capítulo de la historia que cambiaría para siempre el destino de un pueblo. Ese día, la República Dominicana nació como una nación libre e independiente. La separación de Haití fue proclamada en la Puerta de la Misericordia, luego del disparo del trabujazo dado por el Patricio Matías Ramón Mella en la madrugada del día 27 de febrero de 1844, y por la enestación de la bandera tricolor en la Puerta del Conde por el Patricio Francisco del Rosario Sánchez. Ambos patriotas, inspirados por los ideales del fundador de la nacionalidad, Juan Pablo Duarte, dieron el primer paso hacia la libertad y la soberanía de nuestro país. Hoy, 179 años después, celebramos con orgullo y gratitud aquel momento histórico que marcó el comienzo de nuestra independencia. La bandera tricolor sigue ondeando como símbolo de nuestra identidad y de nuestra lucha por la libertad y la justicia. Un homenaje a nuestro pasado y presente.